Bueno Carlos, vuelve la competición que quizás en estos momentos es lo mejor después de una derrota todos los profesionales siempre quieren volver a competir y lo hacemos además en un campo y en tu rival que motiva Sí, bueno, sabemos que vamos a jugar contra un equipo recién descendido es una salida difícil pero bueno, tenemos nuestras opciones de poder conseguir un buen resultado y vamos a ver si las podemos aprovechar Sí, pero bueno, eso es una cosa que es normal lo que determina las diferencias en el fútbol es el ritmo de juego en realidad entonces pues es lógico que nosotros lo que tengamos que hacer es intentar mejorar nuestro ritmo de juego a lo largo de la temporada para poder conseguir que al final de la temporada pues estemos, hayamos progresado y hayamos mejorado en esa faceta que es esencial en el juego moderno y en el juego de hoy en día No, yo creo que en cinco partidos hemos encajado seis goles yo creo que si hiciésemos una clasificación de goles en contra pues tampoco seríamos un equipo de mitad de la tabla vamos a decir entonces no creo que ese sea el mayor problema que nosotros tenemos sí que es cierto que hemos encajado en los dos últimos partidos aquí en casa cuatro goles pero en términos generales yo creo que el comportamiento en esa faceta no es malo no es malo En ese sentido, bueno, se probó con Caneda, debatido al derecho parece que no sé si se muestra satisfecho con... Bueno, yo creo que las alineaciones, pues bueno, soy un entrenador que cambia mucho de alineación y que me gusta cambiar, me gusta... y bueno, a lo largo de la temporada haré muchos cambios y seguiré haciendo y bueno, pues yo creo que eso es una cosa buena, aunque puede ser discutible, lógicamente Bueno, a nivel táctico hemos hecho también muchos cambios y muchas modificaciones yo creo que la táctica es algo muy dinámico precisamente por lo que se caracteriza la táctica es por el dinamismo, por la movilidad y bueno, pues en ese sentido yo creo que los cambios que hemos hecho y que seguiremos haciendo son muchísimos Bueno, yo creo que el momento este es de comienzo de temporada y llevamos cinco partidos acaba de empezar la temporada y la verdad es que ahora es el momento de tener visión a largo plazo y eso es lo que estamos intentando deciros Sí, bueno, es un equipo recién descendido y luego dentro de los tres equipos recién descendidos pues es un equipo que el año pasado jugó competición europea fue una sorpresa que el año pasado descendiera de primera división y bueno, además pues ha mantenido bastantes jugadores de primera y también ha hecho incorporaciones y bueno, pues es un equipo muy completo, pero bueno, que también tiene sus dificultades el otro día en Girona, le costó ganar al Girona, los dos partidos que ha jugado en casa pues ha tenido sus apuros y sus problemas, uno incluso ha perdido o sea que se ve que la competición es muy igualada, muy nivelada y que los partidos son muy competidos y que se dilucidan en una acción, en un momento determinado Bueno, yo creo que, vamos a ver, si por ejemplo el Betis perdió el último partido en casa 0-1 con el Albacete tampoco se puede decir que sea porque no está fino el Betis sino porque el Albacete pues hizo un buen partido y jugó muy bien o sea, no creo que haya que ditar méritos al vencedor el otro día aquí nosotros perdimos contra el Sporting, el Sporting hizo un buen partido y jugó bien, el Sporting tiene sus jugadores, tiene su equipo y yo creo que tampoco hay que extrañarse de que gane un partido el Sporting de Gijón cuando es un equipo que gana unos cuantos partidos, lo que va de temporada y que está jugando muy bien y es un poco lo mismo que le puede haber pasado al Betis con el Albacete Yo creo que copiar es imposible en el fútbol las circunstancias son siempre diferentes y en cada situación todo es diferente y copiar es una mala receta Bueno, yo creo que quizás sí quizás sí porque no es que tampoco tengas que motivar demasiado pero lo que sí hay que hacer ver a un equipo como el Mirandés y a jugadores del Mirandés es que nosotros tenemos muchas opciones de poder hacer un buen resultado en Sevilla pero eso no es algo que sea solamente para el partido del Betis sino para toda la temporada creo que el gran reto que tenemos entrenadores como yo que entrenamos a un equipo como el Mirandés en este caso pues es el convencer a los jugadores de que se pueden hacer muchas más cosas ese es el asunto y en ese sentido creo que la motivación tiene que ir en esa línea y en esa dirección en convencer a los chicos que pueden hacer muchas más cosas gracias